¿Por qué es tan importante el inicio de Zafra, tan significativo? ¿Por qué se conmueve tanto la gente? El comienzo de Zafra es todo un hecho en toda la industria sucarera, un hecho que tiene 150 años o más, que se celebra con una misa, la bendición de las cañas, de los frutos. ¿Por qué significa el arranque de un proceso productivo de gran repercusión en toda el área de influencia de producción azucarera, en este caso de las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy? La cosecha puede llegar entre los 22, 23, 24 millones de toneladas de caña, lo que significa cosechar, transportar toda esa caña, moler esa caña. En 48 horas hay que molerla. Es una actividad productiva, digamos, que tanto en campo como industria emplea a 60.900 personas en forma directa, de manera que tiene un impacto, una capilaridad económica, social, de logística, de servicios, de industria del sector metalmecánico. Por ejemplo, Tucumán tiene un censo realizado de 160 industrias del sector metalmecánico que presta servicios a la industria azucarera, la primera industria pesada de Argentina. De manera que se celebra así esto que han visto hoy, es como es el arranque de todos los ingenios desde hace muchos años, desde que comenzó la actividad, es un pedido al Señor de una bendición para que la actividad sea todo lo fructífera que la sociedad necesita. El azúcar debe tener, la caña, la caña, debe tener, no sé qué cantidad de aplicaciones, 100, 200, la caña puede hacer papel, puede hacer arcoquímica, puede hacer cogenerar, o sea, puede hacer azúcar porque no te debes irte del azúcar, tenés que... Para alimentar las calderas de esta. Exacto, exacto, o sea, vos no te podés ir del azúcar porque tenés que cuidar un poquito del azúcar, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos una participación hoy mucho menor porque hacemos mucho más alcohol, pero no nos vamos del azúcar. Y gracias al efecto alcohol, hoy tenemos una economía tucumana azucarera absolutamente estabilizada en un muy buen valor. ¿Por qué decís que el alcohol es el combustible del futuro? Bueno, porque está allá, vos salís afuera y todos tus autos tienen el 12%. El tema del litio, de la electromovilidad, es una fantasía. ¿Cuándo venís? ¿Cuántos autos se han vendido eléctricos el año pasado? ¿Cuántos autos eléctricos se han vendido en Estados Unidos? ¿Y cuántos autos eléctricos, digamos, están rechazados por distintos motivos? ¿No va a prosperar demasiado eso a los autos? Cero, o sea, vos fijate el porcentaje de autos. Vos tenés millones de millones de autos a explosión. Hoy un auto cualquiera, con la tecnología de que vos quieras, puede andar con un 27% sin ningún tipo de problema. El auto del futuro va a ser un auto flex, 100% alcohol y, digamos, con el motor eléctrico. Entonces va a ser cero contaminantes. Ese es el alcohol, ese es el combustible del futuro. Hoy Brasil tiene más o menos 37.000 millones de litros de producción de alcohol. El 100% de sus motores ya son flex. ¿Qué significa flex? Que vos podés poner 100% nafta, 100% alcohol o 60, 40, 70, 30, lo que vos quieras. La India del 5% pasó al 10%. Estados Unidos lo quiere llevar al 15%. Europa también está volviendo sobre sus pasos. Combustible del futuro es el alcohol. Hay alcoholes de segunda generación que lo están usando ya el Ryzen y lo están usando algunos aviones. O sea que vos tenés un espectro para adelante del alcohol fantástico. Argentina está consumiendo 1.200, 1.250 millones de litros. La mitad, un poco menos, la mitad es el azúcar y un poco más, la mitad es el más. Nosotros como primicia te puedo decir que estamos ahí, en las máquinas, en las torres esas, estamos ya llevando de 750 a un millón de litros. Y calculamos que hacia fin de año vamos a empezar la obra de una desteriría de maíz. ¿Teriría de maíz en Tucumán, no en Córdoba? No, 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 en Tucumán sí hay un montón de maíz que nosotros lo podemos captar. Digamos, el proceso del maíz, el proceso de la caña y fermentan los dos juntos. El alcohol es la salida más, además el mundo va al alcohol. O sea, no es que yo lo diga, vos buscás en internet y vos pones alcohol en el mundo en los biocombustibles. Y vos te vas a dar cuenta que Colombia aumenta, que digamos todos los países, no solamente latinoamericanos o americanos, sino en los europeos también. Esta es una industria que nosotros nos equivocamos siempre en tratar de imponer las cosas. Hace 150 años que se viene tratando de imponer. Ahora hay que consensuar. Si nosotros logramos consensuar, conversar y convencer, vamos a salir adelante. El Tucumán tuvo Avellaneda, Roca, Marcos Paz, Alberti, cuatro universidades. ¿Qué más te puedo decir de lo que es Tucumán? Tenemos que volver a ser el centro del país como en alguna vez fuimos.